Hola, en este video vamos a ver como crear scripts para iniciar o detener servicios en Fedora o CentOS. En el anterior video les mostré como instalar LAMP Apache más MySQL más PHP y en el les dije que había que configurar que Apache y MySQL se iniciaran con el sistema. Entonces, quizás tú no quieres que estos se inicien con el sistema y los quieras encender únicamente cuando los vayas a utilizar. Vamos a crear acá el script con la terminal. Por defecto, cuando abres la terminal estás ubicado en la carpeta principal del usuario y lo puedes comprobar con el comando pwd. Vamos a crear la carpeta script acá con el comando mkdir y el nombre de la carpeta script. En este caso, yo ya lo he creado anteriormente, por eso me dice que el fichero ya existe. Y ahora vamos a entrar a la carpeta script con el comando cd más el nombre de la carpeta. Acá crearemos el script. Utilizaré el editor de textos b. Puedes utilizar el que tú prefieras. Entonces, tecleo el comando b más el nombre del script. El nombre puede ser el que tú quieras. Yo le pondré appwebserver.sh Para entrar en el modo de inserción, vamos a presionar la tecla i. Y en la parte inferior les debe aparecer insertar. Dentro de este archivo vamos a ingresar las siguientes dos líneas. Lo que estamos haciendo acá es ejecutar el comando service más el nombre del proceso o servicio con el parámetro start. Y lo estamos ejecutando como usuario root. Service, el nombre del servicio más la opción start. Y también le estamos diciendo que nos inicie el servicio mysqld. Ya que hayas insertado estas dos líneas, vamos a guardar los cambios. Presionas la tecla escape, dos puntos, w, q, para guardar y salir. Ahora hay que darle permiso de ejecución con el comando chmod más x y el nombre del script. Ahora ya podemos ejecutar este comando. Podríamos ejecutarlo desde acá, desde la terminal, de la siguiente forma. Punto, slash y el nombre del script. Nos pedirá la contraseña de root. La ingresamos y ya inicia los servicios que están dentro de ese script. Si no queremos estar abriendo la terminal, podemos crear un lanzador en el escritorio. Para que lo hagamos con doble clic y nada más ingresemos la contraseña de root. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Escribimos genome-desktop-item-edit-create-new. Después ponemos la ruta en donde queramos crear el lanzador. En este caso en el escritorio. Por lo tanto sería home más el nombre del usuario. Más la carpeta escritorio o desktop. Dependiendo del idioma en que tengas el sistema operativo. Acá se abrirá esta ventanita. Acá seleccionamos aplicación en terminal. El nombre puede ser el que tú quieras. Por ejemplo, iniciar servidor web. En comando vamos a seleccionar el script que hemos creado. Examinando. Entrando a la carpeta script. Y seleccionamos el script que hemos creado. Y ahora le damos un clic en aceptar. Y ya tenemos acá nuestro lanzador. El cual nos va a iniciar los servicios de Apache y de MySQL. Para ejecutarlo únicamente le damos doble clic. Y nos va a pedir la contraseña de root. Le ingresamos. Y de esta manera ya iniciamos los servicios. Ahorita vamos a ver cómo crear el otro. Para detener los servicios. Igual ejecutamos el comando v. Y el otro se va a llamar downwebserver.sh. Y acá nada más vamos a hacer un cambio en la palabra start por stop. Igual guardamos los cambios. Le damos permiso de ejecución con el comando chmod más x. Y luego creamos el lanzador como lo hicimos anteriormente. Elegimos aplicación en terminal. Ponemos apagar web. Acá elegimos el script para apagar los servicios del servidor web. Y le damos un clic en aceptar. Ahora vamos a visualizar en qué estado se encuentra el servicio de Apache con el comando service httpd status. Como pueden observar se encuentra en modo activo. Vamos a ejecutar el script que detiene los servicios de Apache de MySQL. Le vamos a dar doble clic y nos pide la contraseña de root. La ingresamos. Y ya detiene los servicios de Apache y de MySQL. Vamos a comprobar con el comando service httpd status. Y como pueden observar el servicio de Apache está en modo inactivo. Esto es todo en este tutorial. Espero que les sea de utilidad. Y nos vemos hasta la próxima.